Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy estoy muy contento porque quiero compartirte una historia maravillosa que estoy seguro que te va a ayudar en el crecimiento de tu fe. Esta es una historia muy real que a mí me contaba mi abuelita cuando yo era muy pequeñito. Recuerdo que ella con mucho cariño y con mucho amor me la repetía y hasta el día de hoy me sigo acordando y por eso quiero compartírtela a ti. Y es que en todos nosotros, los hombres y mujeres, hay un gran deseo de Dios. Ya lo dice el salmista, mi corazón me dice que te busque y buscándote estoy Señor. Así es que esta historia te va a ayudar a entender dónde está nuestro Señor, dónde puedes encontrarlo. Pero recuerda, Él se quedó en la Eucaristía. Tu primer lugar de encuentro con Él es en la Santa Misa y es visitándolo en el Sagrario. Así es que ánimo, no lo olvides, allí está nuestro Señor. Corre, ve a saludarlo, confiésate, ve y comulga. Ahora sí, vamos a comenzar. Fíjate que mi abuelita María me contaba que hace unos mil años allá en Europa se supo que iban a estar las reliquias de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así es que muchísima gente se puso muy contenta. Todos hacían largas filas para ir a ver las reliquias de la cruz de nuestro Señor, porque además todos sabían que las reliquias eran muy milagrosas y definitivamente en aquel tiempo como ahora había muchísimas necesidades. Así es que la gente iba de todos lados a ver las reliquias e intentar tocarlas para que el Señor les sanara. Y bueno, en eso, unos monjes benedictinos se enteraron de que estaban las reliquias de la cruz de Cristo. Así es que pidieron permiso a su abad para ir a ver las reliquias. Honestamente, el abad no quería dejarlos ir porque ellos son de claustro, lo que significa es que no pueden salir. Pero una vez que el abad vio que era tanta la emoción y tanta la devoción de sus frailes para ir a ver las reliquias de nuestro Señor, él mandó pedir permiso al papa para que un grupo de frailes fueran a ver las reliquias en representación de toda la comunidad. Y así fue. Rápidamente, el papa respondió y dijo de manera extraordinaria, y solo porque es la cruz de nuestro Señor, les voy a dar permiso a un grupo de seis frailes de que vayan a ver las reliquias y después deben regresarse rápidamente a su convento, de tal manera que rompan lo menos posible la santa clausura que deben guardar. Los frailes estaban muy emocionados y el padre abad les dijo, está bien, pueden ir. Así es que fueron los seis frailes que la comunidad decidió. Tenían que hacer cuatro días de camino para encontrarse en el lugar donde estaba la cruz de Cristo. Así es que ellos tomaron previsiones y se fueron caminando rápidamente para poder alcanzar las reliquias de nuestro Señor. Pero resulta que por el camino un río se estaba desbordando y junto con esa gran tragedia un pueblo pequeño estaba sufriendo porque tenían sus casas junto al río. Algunas de ellas ya habían sido totalmente destruidas por la corriente y algunas otras estaban todavía en pie, pero la gente quería rescatar sus pertenencias, además de que algunos ancianitos estaban todavía dentro de las casas y no querían abrir la puerta por temor a que fueran algunos ladrones. Y los frailes al ver esto dijeron, si nos quedamos a ayudar a este pueblo, a ayudar a los heridos, vamos a perder la oportunidad de encontrarnos con las reliquias de nuestro Señor. ¿Qué hacemos? Y entonces cuatro de los frailes dijeron, nosotros sí nos tenemos que ir, es la oportunidad de nuestra vida. Y los otros dos frailes se vieron el uno al otro y dijeron, nosotros no podemos irnos, tenemos que ayudarlos, pero los ayudamos rapidito y los alcanzamos en el camino. Y así fue. Estos cuatro frailes se fueron a continuar su camino para encontrarse con Cristo Jesús. Y los otros dos frailes se quedaron a ayudar al pueblo, a ayudar a los heridos a reconstruir un poco las casas y a sacar a los ancianitos que al ver que eran frailes, rápidamente confiaron en ellos. En cuanto terminaron de ayudarles, emprendieron su camino velozmente para encontrarse con las reliquias de nuestro Señor. No pasaron ni cuatro horas cuando de repente en el camino a lo lejos pudieron divisar que había algunas personas en el piso. Llegaron hasta allá y se encontraron con una familia que fue asaltada por maleantes y lamentablemente al Señor y al hijo mayor los habían herido de tal manera que no podían caminar porque estaban muy lastimados, tanto la esposa como la hija, estaban muy asustadas y no sabían qué hacer. Entonces los frailes dijeron, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos a socorrerlos o nos vamos a perseguir las reliquias de nuestro Señor? Y ellos se vieron de nuevo y dijeron, tenemos que quedarnos, tenemos que ayudarles. Así es que vendaron las heridas de todos y cargaron con el Señor y con el Hijo en sus propios hombros y los llevaron al pueblo más cercano. Allí dejaron pagados algunos días en el hospital y en el hotel para que atendieran a estas pobres personas y les dieron la bendición y dijeron, ahora sí, tenemos que emprender nuestro camino porque ya hemos perdido seis días, no tenemos más tiempo que perder. Y comenzaron su paso, pero esta vez estaban muy nerviosos, sabían que posiblemente era demasiado tarde para encontrarse con las reliquias de nuestro Señor. Y es que ellos bien sabían que las reliquias estarían solamente un tiempo porque de allí partirían rápidamente al norte de Europa. Así es que los frailes prácticamente iban corriendo por el camino, ya no querían perder el tiempo, querían llegar rápido a encontrarse con las reliquias y pedirle al Señor que les ayudara en su monasterio y en ellos a que fueran muy felices con la vocación que habían elegido. Estaban ya de camino, cuando lamentablemente atravesaron por un pueblo, el cual estaba sufriendo el látigo de una peste. Había muchos enfermos y nadie sabía cómo curarlos. Cuando los frailes se dieron cuenta, se miraron el uno al otro y comenzaron a llorar. Ellos sabían cómo cuidar de todo el pueblo, cómo acabar con la peste. Pero sabían muy bien que si se quedaban, ya no tendrían jamás la oportunidad de ir a ver la reliquia de la cruz de nuestro Señor. Y se pusieron muy tristes, pero platicando dijeron, nos tenemos que quedar. Lamentablemente, no podemos dejarlos solos, tenemos que ayudarles. Y seguían llorando, pero dijeron los dos, vamos a quedarnos. Y tal vez, si corremos rápido, podremos llegar y contemplar, al menos unos instantes, la cruz de nuestro Señor. Y así le hicieron. Se pusieron a buscar las hierbas necesarias para curar la enfermedad. Ayudaron a los enfermos que más podían y capacitaron a la gente del pueblo sobre cómo tenía que ser el tratamiento para que rápido esa plaga desapareciera de la comunidad. Muy contentos los frailes de haber ayudado a ese pueblo. Emprendieron de nuevo su camino, pero esta vez había muchas dudas en su corazón. Sabían que era demasiado tarde. Sabían que tal vez habían perdido la oportunidad de su vida para encontrarse con la cruz donde nuestro Señor Jesucristo había entregado su vida por nosotros. Iban corriendo velozmente. Quienes los veían se preguntaban a dónde irán estos frailes tan rápidamente. Cruzaban los campos, los ríos y los fuentes. Rápidamente querían llegar, cuando de repente, en el último pueblo, preguntaron a la gente, disculpen, ¿ustedes saben dónde están las reliquias? ¿Saben si siguen en la ciudad? Y ellos le dijeron, lamentablemente no. Hoy por la mañana han partido, junto con el ejército, al norte de Europa, se dice que ya están muy adelantado de camino. Los dos frailes se voltearon a ver y comenzaron de nuevo a llorar. Lamentablemente habían perdido su oportunidad. Habían salido del monasterio con el único propósito de ir a contemplar la cruz de nuestro Señor y habían fracasado. Habrían perdido su oportunidad. Así es que muy tristes, comenzaron su camino de nuevo y estaban justamente en una colina. Y en lo alto de esa colina estaba una capillita. Decidieron subirla completamente e ir allí a rezar su santo rosario. Antes de que llegaran, vieron que estaba encendida. Parecía que había una fiesta dentro de esa pequeña ermita. Se asomaron y vieron a una persona que estaba resplandeciente allí delante del altar. En cuanto esta persona los vio, volteó hacia ellos y les sonrió y les dijo por su nombre, vengan, los he estado esperando. Ellos no podían creerlo. Delante de ellos estaba nuestro Señor Jesucristo allí presente con las llagas de sus pies y de sus manos. Allí estaba el Señor y él les dijo, vengan, siéntense aquí. Sé muy bien de que ustedes hicieron todo lo posible por llegar a contemplar la cruz en la cual yo entregué mi vida por amor a toda la humanidad. Y sé también que ustedes no pudieron llegar. Pero déjenme decirles que ustedes me han encontrado a mí tres veces. La primera de ellas en esas personas que estaban sufriendo a causa de que el río se desbordó. Y Jesús les dijo, muchas gracias. La segunda vez que me encontraron fue en esta familia, la cual fue despojada de todas sus posesiones y ustedes me ayudaron. Gracias de todo corazón. Y la tercera vez que ustedes me encontraron fue en ese pueblo que estaba siendo latigado por esa terrible enfermedad. Y ustedes allí me encontraron, vendaron mis heridas, me dieron de comer y me curaron. Gracias queridos hermanos y hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo les dio un gran abrazo, les dio su bendición. Y en ese instante, delante de ellos, desapareció. Querido hermano y hermana, esta es la historia que mi abuelita, con mucho gusto y alegría, le gustaba contarme. Querido hermano y hermana, acuérdate, nuestro Señor se quedó en la santa misa. Allí está en el sagrario, que no quepa duda en tu corazón. Pero también déjame recordarte que nuestro Señor está en el hermano, en especial en aquel que está sufriendo, en aquel que está padeciendo, en el encarcelado. Así es que no lo olvides. Si quieres encontrarte con Jesús, ve a la santa misa, ve a visitarlo en el sagrario, pero también sírvelo en todos tus hermanos, en especial con aquellos más necesitados. Muchísimas veces nos la pasamos toda la vida queriendo encontrar a Jesucristo nuestro Señor y no nos damos cuenta que Él se ha aparecido delante de nosotros en más de alguna ocasión, pero nosotros no quisimos ayudarlo. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado. Que el Señor te bendiga y recuerda que la vida junto a Él es fantástica.